Los pies No me jodas Esto What the fuck No me jodas No me jodas No me jodas Los putos pies Muy buenas a todos chicos y todo como estamos En un nuevo video estamos aquí con Sofía Y Aarón el ratón Mira pega y todo Aarón el ratón, la cobaya humana Sofía te voy a dejar presentar porque me duele la boca Hola chicos Antes de nada ¿Dónde estamos? Estamos en directo ahora mismo en Twitch En el Youtube morado Probablemente No sabemos si en este momento Justo estaremos en directo Imaginad que justo hoy no Pero seguramente sí Y si no un poco más tarde Pero si no seguid a X el Tito Igualmente porque vamos a estar haciendo directos Casi a diario Primer link de la inscripción Así que chicos Hoy vamos a reaccionar a terror ¿Vale? Vamos a reaccionar al mundo de cabeza El caso de Expediente Warren Que no es el que está en pantalla Ahora mismo Porque han pedido Expediente Warren Y no es él Y vamos a ver el aterrador El caso del mono de peluche Pero bueno Es que la gente ha pedido Expediente Warren Porque como veis aquí Aquí está el chat Chicos Y el chat Manda Y para cuando el Youtube naranja Así que vamos Vamos con el vídeo Ahora veremos a ver Cuál vemos Os dejaremos con la entrega Suscribiros Ellos ya lo saben por el título Vamos con el vídeo Familia Ah y en Twitch os contaré El porqué de esta Cara ¿Vale? ¿A cuántos rusos tuve que asesinar Para poder cuidar a mi familia Y a mi casa Antes de que se los llevasen presos Para traficar con ellos en Alemania Vale chicos Pues sin más dilatación Vamos a ver Vamos con el vídeo Que al final ha ganado El maldito mono de peluche El mono Por mucho que algo te parezca increíble El experimentar un fenómeno paranormal Supera con creces aquello Y es que tan solo imaginas No voy a decepcionar En el que tus ojos No logran asimilar Ni mucho menos entender Lo que a tan solo metros de ti Está sucediendo Vale Prepárate Porque lo que estás por ver Seguramente te hará sentir escalofríos Y querrás dormir Con la luz encendida esta noche Te cabe Te cabe Quiero abrir esta recopilación De grabaciones Con el registro de una Cámara de vigilancia Instalada en la habitación De una pequeña Lo que verás a continuación Son justo los segundos previos Donde la cámara A través de su sensor de movimiento Alertara al padre de familia De que algo más Se encontraba acompañando a su hija A su puta madre Encima está con la hija Y es que de la nada Una mecedora Que se encontraba justo Frente a la pequeña Comenzaba a mover Chicos No hay que tener mecedoras Estas cosas No hay que tener mecedoras O sea No Bajo ninguna circunstancia Mirar Yo fui a un hotel En Barcelona Donde tenían Una mecedora En una esquina Con una manta vieja No dormí En toda la noche Toda la noche Escuchando cosas Sintiendo cosas Chicos Si tenéis una mecedora Romperla O sea Tirarla Tirarla ¿Vale? Porque Ocurren cosas O sea La mecedora es como Un portal al inframundo Mucho texto Oye A la mecedora A la mecedora Mira, mira, mira Sí, sí Se mueve sola La niña está mirando Sí Está despido Ay, Dios No tengo vida Porque la niña No llora Mira Claro, claro La niña La niña estaba Asusadísima Acojonadísima Claro Como es lógico O sea O sea Debería que no suyo Un poquito más Imagina tan solo El hecho de saber Está bien la niña ¿Vale? Ya, sí, estaba Mira cómo se tapa Tú que eso no De eso no te olvidas Es una niña tan pequeña Tío Se caga de miedo La virgen Lo que no sé Es como el padre Se da cuenta En plan de Por la cámara Dicen que tiene Ah, claro, claro, claro Es verdad Es verdad La virgen María Por eso entra a sacarla De hecho le dice I'm here O sea Hombre, oh, eh Hombre, obviamente Está tu hija ahí Y obviamente vas a entrar Pero Hay que tener valor Para entrar En plan Como si no pasase nada Cogerla y pirarse Eso sí Deja la puerta abierta Yo la cerraría Bajo llave Me cambiaría de casa Sí, sí, sí Mira Acá van a rayar A ver Pequeños de casa Tío, es que encima Ponen este tipo De sonidos Ya Esta grabación Pareciera haber captado Un intento de posesión Que si no fuera Por la rápida llegada Del padre Quizá la historia Se hubiese escrito Diferente O lo hubiera poseído A la niña Madre de Dios Tío ¿Por qué pone Estos sonidos? Que dan los costes Anuncio Ah, nos lo comimos Yo tenía una Ahí iba a sacar Tío Puta madre No me mandaba Bien entretenida Y me espanté Con los comerciales De parado Yo tenía una Ah, claro Es que ¿Cómo va a mover El viento Una mecedora? Ya puede ser Una mecedora De plástico Y estar tú Con la ventana abierta Voy a quitar esto Vale, chicos Para que no ponga Anuncios automáticos Y podéis Disfrutar De los ¿Cómo que haces? Me molestas un poco Con los pies Aquí Vale Sigamos La siguiente evidencia Seguramente Te causará escalofríos Se trata de la grabación De una mujer estadounidense Que mientras se encontraba Sola en casa No tú Es una extraña sombra Que aparecía claramente En uno de los vidrios Al lado de una puerta Que comunicaba Justo hasta la habitación De la abuela Una hora de madera Más escalofriante De todo esto Es que la abuela No estaba Es que ella no era La única que la notaba Sino además Sus perros Quienes durante la grabación Pueden observarse temerosos Quiero que por favor Observes detenidamente La escena Pues al final Al final Sucede algo aterrador A ver Tío, ya vale Pero parece La puerta de fuera No sé No parece una puerta De la habitación Es de la calle Sí Como que se va Ah, vale Se va al perro Menos mal Y están todos los perros Mirando para allá Sí, sí, sí Hombre O sea, hay algo Y de repente se va Ya Una extraña sombra A través de aquella ventana Podía ser vista Incluso por sus mascotas Y fuera Observen además Su oscura mano Impregnada en el vidrio Es verdad Está ahí la mano O sea, es como que Esta es la cara La mano Pero es como la calle De... Es como la calle Sí, sí Es como la parte Ay, Carl Está aquí Si veo luego No duermo Dame el rayo Sí, sí Duele la muela Era la habitación De la abuela Y digo era Porque esta grabación Fue captada Dos meses después De su fallecimiento Su puta madre Es que La audiencia coincide En que quizá Aquella entidad Pudiera tratarse Del espíritu De la abuela O bien Y hay luz En la habitación De la abuela Ya La yaya del demonio No me gusta nada Esto No me gusta nada Estos sonidos Bueno Vamos a darle la embarada A darle emoción Al video La siguiente evidencia Se trata de un registro fotográfico Enviado por nuestro seguidor Samuel Carrillo Desde Guerrero, México Él nos comparte Que viviendo solo En un departamento Durante una noche normal Después de llegar del trabajo Al abrir la puerta De su habitación Comenzó a escuchar Extraños ruidos Las cosas se ponían inquietantes Te doy a la bola Se había fundido El foco de la habitación Y dejó pasar por alto Este detalle Ya que la luz de la sala Alcanzaba a llegar A iluminar Aunque sea un poco La habitación Por simple curiosidad En aquel instante Justo después del ruido Tito, ¿tú jugarías A la ouija? No, no, no No, no, no A esas cosas No se juegan, chicos Con esas cosas Y tomó una fotografía Enfocando a su cama Quiero que observes Atentamente la foto Y me digas Si alcanzas a notar Algo extraño en ella A ver, vamos a ver Que había en la foto Hombre, esa cosa De arriba Ah, vale, no Claro que la foto Los pies ¿Qué pies? No me jodas Esto What the fuck? No me jodas 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 Mira, me voy de la casa Pero, te vas Vas ¿Sabes que me voy? Me voy, me voy Samuel ¿Cómo pretendes de mirar? ¡Sí! Coño, Carlos Jesús Que nos ha pegado Muchas gracias por el elfo Lo hermano No lo sabemos Pero es muy probable Que esta entidad Pudo haber estado Bajo su cama No solo aquella noche Sino cada una de las noches Que llegaba del trabajo Directamente a descansar Es por eso Que te recomiendo Que esta noche Antes de ir a dormir Revises cautelosamente Bajo tu cama Eres un cerdo En nuestro caso Ni problema Porque bajo la cama No puede haber Absolutamente Nada Ni hueco Eres un cerdo Hostia Que tu rubio Tío ¿Qué tal Carlos? Pues aquí andamos Echando un poquito De videitos Vamos a ver Nuestro seguidor Javier Ramírez Él nos comparte Que la grabación De la que seremos testigos Fue registrada Por uno de sus primos Quien se encontraba Descansando Y viendo la televisión En su departamento En el que días atrás Había comenzado a notar Que sucedían cosas extrañas Como el hecho De moverse objetos inertes Quiero que a través De los siguientes minutos Observes atentamente La escena Lo que estás por ver Es la primera vez Que podía registrar En video Aquello de lo que era Víctima A ver De eso Estaba tal vez En medio de miedo Estos son los segundos Después de ver Como un recipiente Lleno de azúcar Se movía de la nada Por favor Muy atentos Se movió Él le se huele El azúcar Vale Se cae Vas a ver A ver Le dice que ya se movió Ya, ya Pero verás que ahora Se va a mover Atrás de todos Se cae Está pesado No es de cristal Durante los siguientes segundos Mostraba que se encontraba Absolutamente solo Lo que no sabía Era que esto apenas comenzaba Muy atentos Esto me da miedo A veces pasan cosas raras aquí Pero Ya tenía rato que no veía Que se moviera nada El peluche Se va a traer Sí Ese peluche Ese peluche da miedo Él lo enfoca De hecho Sí Se movió el chapuiz No se está moviendo Y se ríe Pero cómo te ríes Es neta Es risa nerviosa Entre risas nerviosas El ambiente podía sentirse cada vez más tenso ¿Lo viste, güey? No mames Ay, ay, ay Es risa de Ah, me voy a clavar Mira, mira Se mueve así todo el rato Mira Sal de casa Y vuelve con alguien De hecho Te recomiendo vender la casa Dios mío ¿O pasa algo más? Se acabará cayendo algo ¡No lo cojas! ¿No es que cuando se lo deja No le hace nada? No mames Eh No es recomendable Que cojas eso Un muñeco Que acaba de mover Un maldito espíritu, güey Creo que lo que quiere enseñar Es que no tiene pilas Ni nada No mames No creo que se mueva Es que esto es imposible falsearlo No, no, no ¿Se volverá a mover? ¿No había algo? ¿No ha pasado algo por ahí? Eh, yo también creo que lo he visto algo ¿Ahí? Ah, bueno Igual no Igual en la cámara Es el movimiento Otra vez Es que se ve como lo está moviendo Incluso hacia el lateral Sí, sí Es que él está muy lejos No, no, no Mira, mira, mira Voy a echar los muñecos Encima está el armario abierto Ve a cerrarlo ¿Qué armario? Este El armario se tiene que estar abierto Siempre está abierto No, pero no Sí, tan abierto No pasa nada Es el armario abierto Por Dios El armario abierto Eran caminando Por toda la sala Recostándose incluso En los sillones Sí, claro Una silueta Tal y como lo que disfrutaba Su hermano Estando en casa O sea que ya le había pasado algo más Voy a tirar los muñecos Sí Cambiarme Llamar a una persona Que se pueda comunicar Con los fantasmas A mí la muñeca Me da muy mal rollo Dice Santi A mí también A mí la verdad Es que las muñecas En general Los muñecos Pues tenemos la habitación Ya Sí, pero grandes Tenemos muñecos grandes Los muñecos Hay una tortuga pequeña Turbios O sea Pero si te cogiste tú Un Un gremlin De esos Pequeñitos Que daban miedo Pero O sea Los muñecos que Están hechos para dar miedo No dan miedo Son los que no dan miedo Los que realmente dan miedo Los muñecos de payasos En plan así Felices De Sí, hombre Con los muñequitos De payasos De estos así Felices Jaja Jiji De niños No sé No tan elcano Y puros corridos tombados Qué pasaron Tío Uno de los muñecos Que tienes atrás Se mueven solos Sí, sí, sí No, sí También ha visto una silueta Es el mismo O sea ¿Lo estás engañando? Sí Bueno Bueno familia Espero que os haya gustado El vídeo La verdad es que Este vídeo fuerte Este vídeo ha sido fuerte El último que vimos Es verdad Que había ciertas Explicaciones medianamente lógicas Pero es que Este es como La recopilación De todo Lo que es imposible Sí, sí Había sido silueta Movimientos Cosas súper extrañas Que Bueno La foto de los pies Esos que además Eran unos pies súper raros Además te contaba No, en realidad Eran unos pies normales Eso asombra más Yo he visto Que como que Los de los pies Eran un poco así Como raros Están como un poco Separados así Y azules Encima están así como azulados No, es por el negro Está en blanco y negro La foto, amor No No sé yo Yo creo que no Pero bueno En fin Ponedlo en los comentarios Que venís por aquí Es una pasada Y sobre todo Nos ponéis También Que Que es lo que Más miedo os da O sea Que es vuestro mayor miedo Por si os ha pasado algo así Que espero Sí Pero También lo estaremos leyendo por aquí Muchas gracias familia Seguimos en Twitch Muy importante Porque estaremos en directo Y nos vemos Mañana con más Chao Es el plafio Volvéis de México Te pongo una guitarra clásica Española Uno, dos mundos De una forma drástica Estáis tan lejos Y os sentís tan cerca Que comentas vídeos Y parece que ya estáis de vuelta Tanto es así Que habéis perdido el norte O eso es lo que os falta Ver de México Horizontes Eres profesor De la cultura latina Así que ponme un sobre Que no falta Tu clase impartida Tu patria Es vida bajo el sol ¿Cómo? Tocar el cielo Sin ir en avión No sé si es costumbre O se convirtió en adición Lo de entrar a tu canal Y ver tus vídeos Tradición Un like Para volver hasta México Otro palo Que subáis mañana Y si te quedan cuentas Dale otro Para que esto crezca Pon en comentarios Lo que Tito comenta Así que dale un like Para volver hasta México Otro palo Que subáis mañana Y si te quedan cuentas Dale otro Para que esto crezca Pon en comentarios Lo que Tito comenta No sé si te quedan cuentas